Nuestro 50 aniversario es un acto, pues, primero para la sociedad valenciana, para exponer lo que ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia en estos 50 años, para ella, dado que ella es la que nos sostiene y las que nos financia, nos debemos a ella, y ella es la primera que debemos explicar el porqué, para qué y qué ha hecho la institución en este tiempo. En estos 50 años, la Universidad Politécnica de Valencia se ha caracterizado, primero, por un compromiso muy grande y tenerlo desde las personas fundadoras, desde las primeras personas que lideraron este proyecto, un compromiso grande con la contribución, con el desarrollo regional, a la mejora de nuestra región, de la calidad de vida de las personas. El balance es excepcional, una institución en apenas 50 años se ha colocado entre las mejores del mundo, una institución de referencia a nivel mundial, eso es muy difícil. Estamos muy satisfechos de la idea que han sabido captar a propósito de esa fusión y de generar con la marca del 50 una imagen dinámica, una imagen activa, una imagen de movilidad. A la hora de diseñar las actividades para este 50 aniversario, pensamos que lo mejor era proponer semanas temáticas, donde cada semana va relacionada con alguna de las dimensiones de la universidad. Internacionalización, tema de investigación, deporte, medio ambiente, proyectos solidarios, el tema de estudiantes, actividades culturales, empleo, emprendimiento. El acto inicial arrancará el próximo 12 de junio, donde en el Paraninfo queremos hacer un acto entrañable de reconocimiento a las personas que iniciaron la universidad hace 50 años. También en ese acto será un reconocimiento a las personas, a los rectores que han dirigido la universidad a lo largo de estos también 50 años y reconocimiento también a las ciudades donde actualmente tenemos campus, como es la ciudad de Alcoy, de Gandía y de Valencia. Pocas personas son conscientes de que nada ha contribuido más al progreso de la humanidad que la ciencia y la tecnología. La economía mundial no crece si no hay alguna revolución científico-tecnológica. La universidad es una pieza básica en ese esquema de mantener una sociedad, como digo, que pueda mantener el estado de bienestar que tenemos, con unos salarios adecuados. La universidad es una pieza básica.